Viví minuto a minuto y en exclusiva todas las novedades del bailando. Matías Salé, bienvenido a este es el show. Estoy muy feliz con mi presente. El detrás de escena como nadie te lo puede mostrar. Es una apuesta que te puede salir bien o mal. De lo que apostamos nosotros salió perfecto, creo. Uno cuando no seas, es el acuadal, ya sabés más o menos lo que vas a ver. Tenés un parámetro de años anteriores. Esto es la primera vez que se hace un ritmo libre. Este es el show. Es una pavada, chico. Pero saltando. Mirá, mirá, mirá. De lunes a viernes a las 14.30 en el 13.